hola como están compañeros como podrán ver estamos de vuestro canal con un fantástico título que es el cómo crear un server para minicrass java en la versión más actual la cual es la 1.17 así que si quieres saber cómo crear un server para que juegues con tus amigos primos hermanos etcétera quédate hasta el final de este vídeo que aquí te explicaré paso a paso de cómo crearlo así que sin más que decir los dejo con el vídeo vale como podrán ver estamos aquí en la pestaña de google y en el buscador vamos a escribir la palabra a ternos como pueden ver aquí en la pantalla a ternos y le damos enter a ternos enter y en el primero que va a aparecer dice servidores de minicrass gratis para siempre le damos ahí clic y como pueden ver nos recibe una página y aquí nos vamos a esta pestaña donde dice tu servidor de minicrass personal te damos la bienvenida te damos tu propio servidor de minicrass personal donde se puede jugar con tus amigos todo el día y toda la noche le damos aquí consigue el tuyo ahora le damos el clic y aquí nos dice inicio de sesión eso es cuando ustedes ya tengan una cuenta y quieren iniciar su servidor para que los demás puedan ingresar a su mundo y todo eso pero nosotros como somos principiantes le vamos a dar en registrarse le damos ahí clic y aquí nos dice de registrarse elige un nombre de usuario aquí le podemos poner cualquier nombre el suyo o el de lo que ustedes quieran aquí le voy a poner el nombre del canal multigames y vamos a aceptar los términos el nombre de usuario ya existe como pueden ver me dice que este nombre de usuario ya existe así que lo vamos a cambiar y vamos a poner cualquier número le vamos a poner 99 y esperamos un momentico ese me dice que si se puede entonces le dejamos ahí multigames 99 acepto los términos de uso le damos aquí clic y acepto que mis datos personales sean guardados y procesados de acuerdo con la política de la privacidad también le damos y le damos el siguiente esperamos aquí un momento crear tu cuenta crear tu cuenta aquí podemos iniciar la cuenta de de gmail o la que ustedes tengan así que voy a iniciar una damos un momentico por aquí cualquiera pueden iniciar iniciamos con esta y como pueden ver pues ya me aparece una pestaña a mí me inició de una no me pidió contraseñas ni nada ingresando con un correo pero si ustedes quieren crear una le pueden dar en contraseñas y crear nuevo así que como pueden ver pues a mí me ha iniciado de una ley el servidor aquí me dice crear un servidor así que nos vamos a y clic esperamos un momento creo un servidor multigames 99.aternos.me bienvenido al servidor de multigames le damos aquí en crear esperamos un momento que no sabrá como pueden ver pues ya aquí me ha aparecido todo esto donde dice servidores opciones de consola el registro y todo eso los jugadores que pueden ingresar así que nos vamos primero que todo aquí como pueden ver este es el link para que lo puedan enviar a sus amigos o familia a quienes quieran que ingresen a su mundo este link lo tienen que enviar a ellos así como dice software vainilla no le vamos a cambiar nada aquí en versión le pueden cambiar las versiones actuales como pueden ver aquí hay diferentes versiones yo casi siempre juego en esta versión la 1.16.5 pero como ya está la más actual la 1.16.1 le damos en esta nomás la dejamos ahí le damos en ok vale aquí nos dirigimos a la pestaña de opciones y nos vamos esperamos que cargue un momentico y nos vamos como pueden ver espacios 20 jugadores pueden ingresar pero eso no nos importa ahorita nos importa ese que dice aquí craqueado como pueden ver pues yo soy un yo soy un jugador pues así no soy un jugador previo y pues este es para nosotros así que le damos aquí clic y aquí pues van a ingresar los jugadores que no sean no previo a su servidor así que ya eso es todo el paso que deben hacer nos vamos a nuestro servidor esperamos un momento y le damos en iniciar aquí va a tardar de un minuto a dos así que tenemos que ser pacientes un momentico hasta que cargue todo esto le damos en iniciar quieres aceptar la el eula de mohan le damos en aceptar y esperamos nomás un momento y le damos en ok vale como pueden ver pues aquí ya se ha completado el servidor me dice el servidor que está en línea así que como pueden ver aquí nos aparecen dos cosas el de apagar y el de reiniciar el de apagar es que queremos apagar el servidor y que nadie queda ahí dentro si ya no quiere jugar nadie y el de reiniciar es que se va a reiniciar todo el mundo todas las cosas todo lo que han hecho se va a reiniciar y se va a hacer un mundo nuevo y como pueden ver aquí me dice jugadores en la sala que hay 0 de 20 así que pueden ingresar 20 aquí en la rand no nos importa tanto y aquí tampoco así que aquí le vamos a dar y copiar vamos a estar copiar como pueden ver pues ya se me ha copiado y nos vamos al escritorio aquí vamos a crear una carpetica y con un documento de texto y vamos a copiar ese ese que nos dio es el link le damos en control b le vamos a dar en guardar ese este link lo tenemos que enviar a quienes quieran ingresar a nuestro mundo así que vamos a ver el siguiente proceso el cual es el de abrir el mini club vamos aquí abrimos vale como pueden ver pues ya se han abierto yo estaba jugando pues ya mi mundo como pueden ver por optifine 1.6.5 en el que siempre juego pero como el servidor lo hemos hecho en la 1.16.1 esta es la 1.16.1 la versión más actual le vamos a dar en optifine 1.17.1 le vamos a dar en esa y le vamos a dar en instalar vale como pueden ver pues ya se me ha ajustado el juego de mi de cali como pueden ver pues aquí nos vamos a el apartado de multijugador como pueden ver pues aquí tengo un servidor que ya está apagado que lo he creado hace mucho tiempo así que nos vamos aquí donde dice añadir servidor aquí nos pide el nombre del servidor aquí le podemos poner cualquier nombre aquí le va a poner multijugames ahí está ahí está y aquí vamos a copiarla a pegar la dirección ip que hemos copiado de esa página de servidores entonces le damos control b y le damos en paquete de recursos no ahí no podemos hacer nada así que le damos en hecho como pueden ver me dice que está apagado así que nos dirigimos a donde hemos creado el servidor porque se va a apagar si no hay nadie conectado eso es así de siempre ese servidor se va a apagar si no está nadie conectado en un límite de tiempo así que lo vamos a encender nuevamente vamos a esperar un ratico vale como pueden ver pues aquí me dice que el servidor ya está en línea y vamos a conectarnos como pueden ver aquí lo vamos a actualizar un momento multijugador como pueden ver pues aquí ya se ha ejecutado el servidor me dice 0 de 20 así que haré una pequeña prueba conectando a otro dispositivo y enviándole el mismo link el mismo que lo pegue que haga ese mismo proceso de después ingresar al micrard que abra la versión 1.17 y que añade el servidor y que ingrese así que nos vemos en un momento vale y como podrán ver pues aquí me dice en línea que están en el servidor 1 de 20 así que yo he ingresado con otro ordenador con otra cuenta y con otro pues con otro ordenador he ingresado a este servidor y por eso me dice 1 de 20 así que puede ingresar 20 personas con este servidor yo le acabé de enviar al otro ordenador este link por eso que me dice copiar y se lo acabé de enviar para que pusiera añadir servidor el nombre de que él quisiera y que lo pegara este link ahí y como pueden ver pues me dice 1 de 20 así que yo también voy a ingresar vale aquí ya estamos en el juego de micrard nos vamos aquí a multijugador como pueden ver pues aquí me está cargando esperamos un momento le damos en actualizar como pueden ver aquí como el servidor lo he creado con multigames bienvenido al servidor de multigames 99 y me dice que hay uno de 20 así que vamos a ingresar le damos aquí entrar al servidor esperamos un momento vale como pueden ver pues ya me he iniciado el servidor y como pueden ver pues aquí está el servidor pues es siempre activo así se va a hacer de noche y de día y nos van a salir zombies así y todo eso como pueden ver pues aquí nos están matando y pues aquí está el otro jugador pues no se mueve porque yo lo estoy controlando con la otra mano esperamos matemos este ahí está como pueden ver pues ahí está el otro jugador vamos a sacarlo de los árboles ahí está como pueden ver pues aquí estamos los dositos ahí está y como pueden ver si funciona y nos viene otro zombie nos vamos a mover y como pueden ver pues si funciona vale si este vídeo te ha gustado o te ha servido de alguna ayuda espero dejes tu me gusta una buena suscripción y un bonito comentario para saber que quieres que sigamos trayendo este tipo de vídeos al canal y pues sin más que decir los dejo hasta el próximo vídeo chao chao